Otra vez los alazanes Vienen siempre los que no quieren que te abracen Bueno Abreu, ¿cómo vivió el equipo de Granma ese quinto juego frente a los cocodrilos de Matanza? Buenos días a todos, sí, bueno ya llegamos allá dos a dos Era un juego tenso, desde principio a fin salimos a ganarlo porque ellos estaban en su terreno y siempre al contrario el que salía arrebatado de la victoria Nada, abrimos delante nosotros con dos carreras pensábamos que iba a ser un juego cerrado como lo fue hasta el final pero bueno, pensábamos llevando la victoria Ellos se nos fueron algunos detallitos en el juego de nosotros a la defensiva, ahí ellos pudieron, principalmente en ese INE en el octavo, el muchacho que vino de emergente aprovechó el primer picheo y nos conectó a Jornón que fue un batazo decisivo, para mí fue el batazo que decidió el juego y no nos rendimos porque después envasamos corredores y estuvimos ahí pero bueno, no salió el batazo, salió un relevo de intensa y ahí estuvo la victoria del equipo Matanza El equipo se vio desmotivado, imagínense, fue la tercera derrota de nosotros de cuatro victorias que tienen que arrebatar a nosotros esta es la tercera victoria para el equipo Matanza y nada, ya eso pasó, ya quedó en el pasado ahora estamos aquí en nuestro terreno estamos aquí buscando esa buena vibra de la afición del cuartel general de nosotros y para salir mañana victorioso ¿Cuánto de emoción hay que ponerle a un juego para también responder a lo que la afición espera? Yo recuerdo que en series anteriores el estadio completo coreaba Raico, tírate un paso, Roel, tírate un paso, Abreu, tírate un paso y eso pues como que iba motivando y ponía cada vez más energético al equipo y daban el todo por el todo entonces en este momento crucial en este momento en el que el pueblo espera también una remontada ¿Cuánto le van a poner a ustedes al empeño de poder remontar? Bueno, son juegos tensos primero que todo son juegos tensos, muy tensos uno se exige mucho pero no, ya tú dijiste, mencionaste esos dos grandes a Roel y a Raico y nada, en ese espíritu es el que nosotros nos aferramos en ese de divertirnos, de gozar el juego de pelota ahí se rompe todo ahí ya cuando tú te diviertes en el juego no existe presión, no existe esa de que no puedo ya cuando tú te confías en ti mismo y te lo crees salen las cosas, las cosas van a salir bien y nada, la afición que siempre tenga mucha fe en nosotros nosotros vamos a saber cumplir con ellos como hasta ahora siempre vamos a darlo todo en el terreno siempre, siempre desde ayer que llegamos aquí estamos entrenando estamos buscando ese pensamiento positivo de que sí podemos, de hacer una remontada eso va a ser, vaya, algo único aquí en el béisbol aquí en Granma y nada, siempre pensamos que sí podemos ese va a ser el pensamiento de hoy hasta mañana y hasta el martes porque se va a acabar el martes ganando siempre nosotros ese es el pensamiento y nada, ellos que vengan aquí a apoyarnos desde la mañana temprano que estén aquí que respeten el martes y el barbado y al final le vamos a brindar un buen espectáculo que es lo que se merece ¿en lo personal te sientes motivado? sí, como que no siempre, siempre quise bueno, todo, todo el sueño de todo pelotero de chiquitico de estar en una finalísima aquí en Granma ante un gran equipo como es el equipo Matanza con su grande figura y nada, emocionado de principio a fin siempre, siempre no sé, el juego del viernes me vi un poquito triste pero bueno, eso es normal pero después pensé que tenía que levantar a un muchacho y puse mi música como siempre, es característico me puse mi música en la guagua ahí están mañana vengo con música también seguro que sí para que venga el pensamiento positivo y a divertirse a divertirse siempre gracias mi amor gracias a usted